El Guayabo Es un lugar de gente muy amable, un sitio pintoresco, en donde el medio de transporte más habitual es el burro, el cual sirve como el modo de llevar agua del río hasta el hogar. También es muy común observar, desde muy tempranas horas de la mañana, parejas de mujeres, madre e hija, suegra y nuera, o simplemente amigas, cargando sobre su cabeza un motete de ropa rumbo al río. El acto y el modo de lavar ropa a orillas del río Coco, habla muy bien de la cultura de este lugar. Estaba la Juana Ignacia, al otro lado del río, con una bata floreada y un pañuelo en el bolsillo. La bata se levantaba para lavarse la rodilla y un lunar se le miraba en la mera pantorrilla.